La directiva de Guerreros de Oaxaca anunció de manera oficial la continuidad del lanzador Rudy Acosta para la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Cabe mencionar que el lanzador debutó en la Liga Mexicana el año pasado, donde tuvo una temporada fantástica, pues obtuvo un lugar en la rotación de abridores de la tribu zapoteca. Asimismo, fue seleccionado en el Juego de Estrellas 2014, celebrado en el Estadio Beto Ávila de Cancún, Quintana Roo. Rudy Acosta declaró que se siente contento y motivado de jugar con Guerreros de Oaxaca y aseguró que viene con todas las ganas de trabajar intensamente desde la pretemporada para que sea un buen año. Cabe resaltar que hasta el momento, son ya tres lanzadores confirmados por parte de la directiva bélica, quienes son Salvador Robles, Martín Sotelo y Rudy Acosta. Para MBM Deportes, Alan Pacheco.